Música Mi nombre es Initalia Limbachí, soy del grado 3.1 de la institución educativa, técnico, industrial, Carlos Orrón Mayarino, sede de Niño Jesús de Antocha. Estoy orgullosa de ser mediadora, porque me han mejorado mucho en esta institución, ya no es como antes, gracias a la mediación y al profesor Astridis y a la profesora Cecilia, que nos ha ayudado a nos apoyar. La mediación es una manera más importante de arreglar un problema. Gracias a las capacitaciones que hemos tenido, hemos aprendido que la mediación, pues la mediación se fue en el conflicto y hemos hecho muchas capacitaciones, que son cinco capacitaciones, que es la primera que hemos aprendido a cómo hablar y que no tenemos que tomar nosotros más las decisiones, sino que son los compañeros, que ellos tienen que tomar las decisiones, no les podemos incluir a ningún problema y también que tenemos que apoyar a las nuevas personas para que puedan hacer el proceso de mediación aprendido, que la mediación no es solo para resolver un conflicto, sino para aprender a valorar a las demás personas. Hemos tenido apoyo de la institución educativa, también con el especial Carlos Joaquín Mayarino, y de la rectora Sonia, y el coordinador Don Jesús, y de muchos profesores que nos han apoyado a que no nos rindamos de nuestras capacitaciones. Gracias a la mediación hemos podido arreglar los conflictos y a que no nos arreglen de manera violenta, sino de manera egotiva. Mi familia también ha servido mucho a la mediación, porque antes también había muchas dificultades, y gracias a la mediación hemos cambiado bastante en mi familia. Mi nombre es Juan Sebastián López, el grado se convirtió en la sede de Número Central, es cual grupo de Día Mediación, ya que para mí la mediación ha sido como una herramienta, y nos ha ayudado, gracias a la mediación, ya no sé, ya me han presentado a todos los conflictos, y muchas gracias a todos los profesores, a la rectora Sonia María Viveros, a Andrade, y a la Secretaría de Educación, que nos ha colaborado con todo lo necesario para la mediación y a la doctora. Mi nombre es Juan Sebastián López, la sede de Número, y su profesor, y cada proceso, y cada vez más, 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 más. Gracias a la mediación, ya que a la mediación, ya que a la mediación, sin pelear con música, que salga a la rectora y a los secretarios de educación. Mi nombre es Juan Sebastián López, soy de Jardín Carlos Ortiz Margarino, en la sede de Número Central, y yo me siento muy bien, muy capacitada en el comité de mediación escolar, porque nos han enseñado muchas cosas, nos han capacitado, me gusta porque nos han enseñado a no tener nada de bullying, nada de convivencia, y me siento muy bien, y es gracias a la Secretaría de Educación, a la rectora, al coordinador, al profesor hasta ahí, y a todos los que nos han apoyado en este comité. Buenas tardes, mi nombre es Ana Cecilia Valanto Pintero, soy docente de la institución Calorio Mayarino, nacen niños en suya tocha, y estamos en el proyecto de mediación con los niños que quieren colaborarnos en este proceso de racioconamiento de nuestra institución. Hemos apoyado a los niños, no solo en bachillerato, sino estamos apoyando desde la primaria, dado que los conflictos se presentan en todos los grupos, entonces es importante que entre pares empiecen a entenderse y a llegar a acuerdos, y por eso hemos incorporado al proyecto en niños desde tercero y primario, y hemos visto que han respondido muy bien a nuestra expectativa, están muy interesados, realmente los niños participan, tratan de ayudar a los compañeros, piden apoyo, asisten a las capacitaciones, entonces es fundamental que todos los docentes estemos en esa temática, y que todos estemos de acuerdo en que la escuela necesita resolver los conflictos de otra manera. En la Comuna 15 se dan problemas entre los niños por cualquier situación, por ejemplo en el grupo tercero que tengo en este momento, surgen conflictos constantemente, y allí tenemos afortunadamente a dos niñas, un liderazgo que llegan, como es Cindy y Dayana Mina, y están realmente colaborándonos bastante en este proceso. Hemos recibido mucho apoyo de la directora, de los coordinadores, porque trabajamos en las tres sedes, se han capacitado 50 estudiantes de nuestra institución, y hemos realmente buscado nuevas estrategias, y nuevas formas de que los niños entiendan de que los conflictos deben resolverse en forma pacífica, y no en forma violenta, como venían haciendo. Mi nombre es Carlos Alberto Aztadiza, hago parte orgullosamente de la institución Calorgui Mayarino Serino de Subiatocha, de antemano muchas gracias a la Secretaría de Educación, a nuestro alcalde, a nuestro secretario, y especialmente a nuestra rectora Sonia María Viveros Andrade, quien es una persona que siempre ha apoyado las probabilidades y las alternativas en el mejoramiento institucional, gracias a toda la comunidad educativa, y parte administrativa de nuestro colegio, a mis compañeros los docentes, a los que hacen parte de este equipo de mediación, a todos mis compañeros de la SEMI que se pongo, SEMI Central, y la mediación para nosotros ha sido algo muy significativo, porque ha logrado, ha logrado mermar y llegar por un aliento de esperanza a que nuestros niños comprendan que sus diferencias no se pueden resolver de una manera violenta, una agresión verbal y física, sino con algo concertado mediante el diálogo, posibilitando que nos entendamos como seres humanos para acortar nuestras diferencias. A nuestros niños y a la comunidad educativa les ha quedado muy claro que ser diferente no es ser sinónimo de agredirnos, sino de tolerarnos, de concertar y de socializar cada vez más nuestra comunidad. Este taller o los talleres que recibimos fueron vitales para lograr poco a poco, poco a poco, un proceso de cambio que tanto lo necesitamos de la revolución. Mi y mi gracias. Cálida oportunidad. Gracias.